¡Suscríbete al canal! Nobu también ha identificado unos sofisticados refugios del ejército Covenant y ha encontrado lo que parece ser una zona de aterrizaje para fuerzas Covenant adicionales, cuyo origen aún se desconoce. La zona de aterrizaje ha sido marcada por el mando de la UNST como prioridad 1. Enlace de la carga de detonación listo. Recibido. Fijando señal en la torre. Detonación en 3, 2... ¡No se atacan! ¡Pero mejor que se acaben de algo! ¡Seis! ¿Me oyes? ¿Seis, estás bien? ¡Necesito ayuda! ¡Voy en camino! ¡Vidad! ¡Seis! ¿Cuál es su estado? ¡Las torres cayeron! ¡Avanzaremos con el arriba! ¡Hola! ¿Qué tal, manda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de esto. Yo mando a Halo Rage. Estamos en la misión 4, que es punta de lanza. Y, pues, bueno, ya básicamente la UNSC o la ONI o lo que quieran está respondiendo a, prácticamente, el ejército Covenant, que está asentado en Rage, de acuerdo a las investigaciones o a las infiltraciones que realizó Noble 6, que es el personaje que estamos encarnando, junto con Emil. Perdón, Emil no fue. Fue John. John en la misión anterior, que fue Anochecer. Así que, bueno, tenemos que salir de aquí. Esta es una de las misiones... Bueno, este inicio es un poco complicado. Vamos a intentar acabar con estos Covenant. Sin tantos tropiezos, vale. Ahí murió el delité. Y, si mal no recuerdo, por acá hay una cantidad... ¡Oh, qué gracias por quitarme los escudos! Vale. Vamos a cubrirnos. Vamos a esperar que suban los escudos. No pienso salir sin gota de escudo. Ok, se murió el Jackal. Bueno, el problema de esto es que no tenemos ni gota de cobertura y hay dos torretas encima. Rayos, gracias por ponerte a cargar. Eso es. Muy bien. Sigue disparando. ¡Muere! Ok, la primera torreta fuera. Vamos a acabar con la segunda. De hecho, no hay nadie en esa torreta. Pero vamos a acabar con los Gorons que estén cerca para que no se suban a esa otra torreta. Muy bien. Y este está como corriendo hacia la torreta. Vamos, muere. Excelente, muy bien. Pues acabamos. La ONI ha identificado dos antiaéreos hostiles al suroeste de tu posición. Recibido, comandante. Nuevos blancos 6. Ve por esos antiaéreos. Claro, Kat. Neutralizar antiaéreo enemigo. Si no estoy mal, tocando neutralizarlos para que unas fragatas puedan atacar. Vale, estoy buscando en este momento armas. No sé si por acá tenían algún rifle aguijoneador. Bueno, no sé si así se llama, pero pues es como lo identifico. Vale. Claro, Kat. ¿Cómo me mandes? Que acá todo el mundo me manda. Vamos, Kat. Bueno, no me gusta mucho... En este tipo de dificultades son tanto elevadas como heroico o legendario. Ir en vehículo, porque aquí... Bueno, la verdad, estos Marines son demasiado tontos para disparar. O pues la inteligencia artificial es un poco tonta para disparar. Deberías poder ver el antiaéreo. 2 Lima 4 a Noble 1. Nos están acrimillando con munición de plasma de alta velocidad. Lo que implica que la intervención de la fragata Grafler queda también descartada. Si no con 6, nuestros pájaros no podrán acercarse. A menos que hagas algo con esos cañones. Muy bien. Vamos a hacer algo. Creo que desde afuera podemos atacar a esa... Bueno, a ese cañón. Vamos a intentarlo. Pero pues bueno, vamos a ver primero cómo nos va con el Warford, con el Marine disparando. A ver si logra hacer algo. Ok, vamos a devolvernos porque nos bajaron los escudos. Vale. Vamos a hacerlo. Vamos a bajar al Marine. Teniendo esperanza de que no se suba a conducir. Porque pues tampoco me agrada matar mucho a los Marines. No quiero hacerlo. Ve, se subió. Gracias, Cata. Gracias por voltearnos el Warford. Bueno, ahí ya se fueron. Vamos a seguir atacando. Bueno, el otro modo de acabar con ese cañón es entrando y disparándole al núcleo. Pero... Pues pues es un poco más complicado. Vamos a intentar irnos entonces acá. A ver cómo nos va. Vamos, subasen. Subasen ahora. Marine, súbete. Vamos a ver si Cata dispara un poco mejor. Roger, es un Revenant. Ok. Neutralizar antiaéreo enemigo. Bueno, también he visto varios... Bueno, entre hecho, acá hay bastante gente que lo juega en un agendario. Hay algo que, pues lo digo como comentario, que pues es como que no tiene gracia porque mucha gente lo pasa, pero pues digamos no lo hacen, pero evadiendo a todos los enemigos sin enfrentarlos. Entonces es un tanto como que no tiene gracia porque pues la idea de esto es como ver cómo uno se enfrenta a los enemigos y crear diferentes estrategias en este tipo de dificultades para acabar con los enemigos y pues no dejar ni uno en pie. Pues creo que esa es como la gracia, como la idea, pues por eso también intento hacerlo. No importa si nos demoramos un poco más de lo normal, pero pues la idea es acabar con todos los enemigos y pues jugando de un modo más legal. Si es que el Elite no nos mata, corre. Corre, 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 corre. Pagarás por eso, Elite. Te dije que pagarías por eso. Muy bien. Eso es, Kat, sigue disparando. Ah, rayos, me acabaron las municiones, vale. Si no estoy mal por acá, he visto a varios con un... Bueno, este no es, pero con el Reflexoneador. Entonces he visto por ahí. Te creo, Kat. Vale, muy bien. Entonces destruyamos esto de una buena vez. Muy bien, ahí ya se destruye. Hora de correr. Lo siento, Marry. Ok. Ahí está el... Ah, rayos, rayos, refuerzos enemigos. Lo siento, Kat, por no prestar atención. Fuego, fuego, fuego. Recibido dos lima cuatro, bombardeo rumbo dos, dos, cuatro punto seis. Permiso concedido, cambio. Vale, vale, destruyeron el Phantom. Y nos hicieron un gran favor. Si no hubieran quedado los pedazos en medio de la carretera. Fuego, Kat, fuego. Dispara. Elemento de líder, a los cinco y porinticinco. Vale, muy bien. Entonces vamos a continuar. Y jugando de tal modo como les acabo de decir. Intentando acabar con todos. Oh, rayos, estoy viendo un Wright. Vamos, vamos, muévete, muévete. Acá no es muy buena idea quedarse en pie. Por ahí cayó una gallina. Fuego al Warhull. Al Warhull, al Wright. Eso es, fuego, 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 Kat. Bueno, vamos a mantener el movimiento. Vamos a movernos y estar alejados de ese Wright. Para que el torretero, por decirlo así. Excelente, Kat. Y no nos dispare. Eso es como el truco de acabar con esos Wright. De hecho, el truco para jugar en este tipo de dificultades. Sobre todo, Halo Rage. Que es uno de los juegos que tiene mayor dificultad. Es alejarse. Mantenerse alejados de los enemigos. Y pues intentar acabarlos. Y desde lejitos. Bien. Adelante. Acá van los Kat. Vale. Queda uno. ¿Murió? No. Ahí está vivo. Fuego. Eso. Y si no se murió con eso, no se muere con nada. Vale. Por acá no hay nada. Estoy buscando como otro tipo de armas. Porque creo que estoy mal de armas. De armas a mano. Muy bien. Excelente. Vamos Kat. Ataca a la torreta. Kat. A la torreta. Ok. Si no la vas a atacar tú, la ataco yo. Abajo. O se muere o se muere. Vale. Por arriba también hay enemigos. Vamos a ver si se puede despejar un poquito eso. Ok. Vale, Kat. Andando aquí desafortunadamente tenemos que bajarnos del vehículo. Tenemos que continuar a pie. Pero pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a continuar a pie. Vale. Aún quedan grunts. Bueno, de hecho solo uno. Muy bien. Nuevos datos. Los aliados junto al puesto avanzado Covenant han avistado un blanco de gran importancia. Un celot de élite. ¿Un celot? Esto es algo corto, comandante. Atención al trofeo, Nobult. Acaba con el celot si tienes oportunidad. Pero sigue avanzando hacia las torres. Vale, como manden. Vamos a cambiar por esto. ¿Qué pasa? Vale. De hecho vamos a cambiar esta por esta. Me parece un poco mejor. Porque me parece que podemos encontrar más munición en el camino. Vale, un objetivo como secundario, por decirlo así. Tengo que matar al elite celot. Es como un bonus, al parecer. Es por lo menos... ¡Ah, rayos! Para la UNSC. Espérame, porque ese jackal me baja absolutamente todos los escudos. Vamos a quedarnos por acá cubiertos. Andar muy suavemente. Eso es. Y el bonus se murió. ¡Ay! ¿Qué pasó? Se explotó el tanque. No lo puedo creer. No lo creo. En serio que no lo creo. Se explotó el tanque. No sé si fue que le disparé. Creo que no. Bueno, no sé qué ocurrió. Me imagino que en su momento veré el video y revisaré qué carajos fue lo que pasó. Vale. Muy bien, pues ya que sé que se explota. Vamos a explotar. ¡Ey! Me pegaron un plasmaso con esas cosas. A ver si se mueren. Le he hecho apostar a que no se mueren. Esos tanques sí lo matan a uno, pero los enemigos no los matan. Vale. Muy bien, aquí hay munición para esta arma. ¡Excelente! ¡Ah, rayos! Me la pegó enterita. Vale. Vamos a ponernos a cubierto. No tenemos escudo. Vamos a ir calmados. Vamos a calmarnos. Vamos a ir tranquilitos. No hay afanes. Ok. Vale. Muerto. Y vamos a usar esta arma para quitarle los escudos al élite. Así tal y como me hicieron a mí. De hecho, ya hay una torreta y eso es malo. Muy bien. Vamos a cargar. ¡Ey! ¿Quién se subió ahí? Es un élite. Vamos. Tienes que morir. Eso es. Muy bien. Ahora sí. Vamos a hacer nuestro maléfico plan. ¿Qué es hacer esto? Y con un solo tiro a la cabeza, se muere. Muy bien. Vamos a volver. Vamos a volver rápidamente. Quiero coger más municiones. Quiero coger más municiones por acá. Ok. Estoy escuchando un Wright. Creo que será mejor moverse rápido porque estoy escuchando un Wright por ahí que está como disparando cerca. Y no me gusta. No me gusta para nada como se oye eso. No recordaba que aquí hubiera un Wright que nos disparaba. Ok. Vamos a disparar desde aquí a esos Jackal. Desde la lejanía, desde lo oscuro. Pero parece como si no les llegaran las balas. Vale, creo que boté un holograma sin querer. Allá está el celo. Creo que murió. Excelente. Muy bien. Gracias, Kat. Lo siento, Kat, pero ¿yo qué hago? Vale, continuemos. Muy bien. Vale. Yo creo que vamos a cambiar por este Sprintar nuevamente. Creo que me parece un poco más útil el holograma. Ok, muy bien. Uy, rayos. Eso se vio muy cerca. Rayos, que me pone esa granada. Uy, no faltó nada. Bien, pues yo también tengo granadas. Ok. Está un poco inestable la mira. Vale. Ey, ¿dónde cayó esa granada? Esa sí no la vi. Esa sí no la vi. Muy bien, vale. No hay problema. Vamos a acabar con estos... Peños Grants. Muy bien. Muy bien. Ahí sois. Vale. Vamos a avanzar a discreción. Muy bien. No recuerdo en este momento que otro objetivo es el que hay. Bueno, aquí hay esto. Vamos a usarlo. Pues, ¿qué? Hey, no se murió. ¿Qué tal esas? Vale. Vámonos con el Rovenant, que es el vehículo más poderoso que hay acá. Bueno, en este pedazo. Vamos, Kat. Súbete. Kat. Pues, súbete, porque si... ¿Cómo te voy a llevar si no te subes? Ah, vea. De hecho, creo que sí murió. Creo que el Ghost continuó andando. Muy bien. Enemigos neutralizados. Parece haber una armería, pero no. No, son armas que quieren. Noticias 6. El escáner muestra otro antiaéreo Covenant frente a tu posición. Y quiero que neutralices ese cañón. Cueste lo que cueste. Claro que sí. Como es tan fácil mandar, pues... Él sí que manda. Vale. Entonces vamos a neutralizar ese cañón. Por acá hay bastantes enemigos. Recuerdo que este es uno de los pedazos más complicados. Porque hay muchos, muchos enemigos. Y... Para más piedra hay... Y... Wraiths. Wraiths enemigos. Bueno. De hecho, acá en este juego no creo que hayan Wraiths, amigos. Más de esas gallinas allá arriba. Ok, nos neutralizaron. Kat, dispárele arriba. Ok, vamos a ponernos a cubierto. Esto se puso pesado. Ok, nos sigue disparando el Wraiths. Me quitó todos los escudos. Con esa... Con esa descarga. No solo me neutralizó el vehículo, sino me quitó todos los escudos de una vez. Muy listo él. Vale. Vamos a ver qué nos inventamos. Qué estrategia nos inventamos acá. Porque pues la verdad no... No tengo idea de qué hacer. Vamos a acabar con los enemigos que estén cerca. Vale, Carter. Espérate porque estoy un poco ocupado. Es que no se muere. Que es lo peor. Me supuse que saldría por ahí. Vale. Aquí están neutralizados. Por allá está Wraiths y muchos más enemigos. Me estoy moviendo. Vale. Vamos a mantener la distancia. Intentar atacar a esos que están allá. Y pues bueno, vayamos acercándonos un poquitico más al Wraiths para poderle acertar un poco más. Vale. Vale. Ahí le hemos pegado varios tiros fijos. Vamos, otros más y morirá. Unos cuantos de miles. ¡Eso! Excelente. Muy bien. Wraiths ha batido. Muy bien. Vamos a acabar con los otros enemigos que están allá. ¡Epa! ¡Eso es! ¡Ey! Se alcanzó a neutralizar. Menos mal no neutraliza el arma. Eso sería bastante malo. ¿Qué dijiste, Kat? ¿Cómo que Hunters? Sí, los veo. Ya los vi. Están arriba. Vale, se intentará acabar con el Hunter. Esa gallina no se quiere morir. Desde hace rato estoy aquí. La intento matar. Vale, y Kat sí la mató. Y un solo trama caso. Vale, vamos a seguir disparando desde esta distancia. E intentando evitar los cañonazos de esos Hunter. Muy bien. Vale, murió uno. Falta uno. Ahí, está retrocediendo. No permitan que escapen. Ese tipo de frases son frases que dicen los Marines de Halo. En alguno de los juegos de Halo. No sé si se murió. Sí, se murió, efectivamente. Ok. Drones. Esta es la primera vez que aparecen esos drones. Y son las cosas más fastidiosas que hay en los juegos. En estos juegos. Vale, Kat. Bueno, aquí dependo más de Kat. Porque ella es la que tiene mejor puntería contra esos bichos que vuelan y se mueven. Contra esos drones o drones. Que los quieran llamar. Muy bien, Kat. Excelente. Menos mal en esta ocasión. Eran poquitos. Bueno. Hablé muy rápido porque siguen saliendo. Vale. Vale. Entonces vamos a entrar a destruir eso. Pero detecto más enemigos. Muy bien. Ahora de irnos, Kat. Esta cosa se va a estallar. No, 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 no. No lo voy a llegar, no lo voy a llegar. A hora de ocultarnos. Rayos. Ha cubierto. Estamos sin gota de escudos. Vale. Defender. Ok. Tenemos que defender esta posición. Y creo que lanzaron... Bueno. Un escuadrón de grunts. Por poco lo que nos mata es el pelicán. El pelicán no, sino el... El phantom. Con esas torretas. Jorge va a buscarte con un falcón, teniente. Voy a resaltar la zona de aterrizaje. Comandante, voy a montar un puesto de observación aquí. Entendido. Estoy esperando nuevos datos. A ver qué puedes averiguar. Cambio de fuera. Vale, Kat. Buena suerte. Aquí nos vamos a nuestro falcón. Hola, Jorge. Muy bien. Excelente. Salimos de esta zona. Ya destruimos ese cañón. Vale. Bueno. Kat se quedó allá. Para... Creo que van a examinar esas cosas. Esos antiaéreos. Esas torres. Así que, pues bueno. Vamos a continuar. A ver qué más nos aparece. Los veo. Muy bien. Vale. De hecho veo un Raid. Raid enemigo. Muy bien. Y veo varias élites. Intento acabar con la torreta donde está. Vale. No tengo escudos. Tengo que acabarlos lo más rápido posible. Vale. Muy bien. Estuvo por poco. Se quedaron unos amigos atrás. Pero pues... Como la nave va andando. No es buena idea. No tenemos potencia. Nos caemos. Lo que a la armadura es falta. Prepárense para el impacto. Están muertos. Debemos irnos. Vale. Veo enemigos por todas partes. Hay que moverse. Comandante. Vamos a la torre. Parece un punto de parada. Recibido. Tenemos las imágenes. Dot está en eso. Esperen. Muy bien. Veo enemigos. Muertos. Muy bien. Pobres Marines. Murieron. Al estrellarse el Falcon. Me la pegó. Sí. Muy bien. Vamos a quedarnos a cubiertos hasta que los escudos se nos recarguen. Eso es. Venga. Marita Grunt. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Tenemos que creo que es investigar esas torres que generan los escudos electromagnéticos. Y pues obviamente deshabilitan todos los vehículos que intentan entrar en ellos. Como ya vimos. Ok. Por ahí vi una gallina saltar súper alto. Y creo que... Ah. De hecho tengo el escudo. La mochila cohete. Vale. No pude darle. Ahí estuvo. Ey. ¿De dónde salieron ustedes? Vale, Jorge. Te estoy cubriendo. Eso es. ¿Se murió? Sí. Deja a mi amigo en paz. Ok. No sé de dónde salieron esos Grunts. Salieron de la nada. Y bueno, esta arma ya se me está acabando. Sería muy bueno reemplazarla por otra arma que fuera así de larga distancia. Vamos a revisar. Aquí, ahí, por acá. Ok. Estoy viendo un Yakal. Yakal muerto. No sé si el Elite se murió. Acá es que ese Yakal no quiere morir. Sí, se murió. Se murió con la granada. Muy bien. Eso es. Vale. Vamos a cambiar por esta. Esta es el arma. Esta es el arma adecuada. El arma ideal. Muy bien. De hecho, aquí hay esto. Miren. Excelente. Este es como el rifle de as. La ONI cree que las torres son terminales de teletransporte. Y aquí están. Unidadas. La fragata Grafton está a la espera. Lista para destruir la torre. Pero antes hay que desactivar su escudo. Entendido. Sí. Yo mantendré esos cambios. Ok. No podré entrar sin antes acabar con esas torretas. Excelente. Muy bien. Una muerta. Y van Grunts hacia allá. Vamos a evitarlo. Eso es. Ok. Vamos a acabar con los demás Grunts. Vamos. Se quemó. Me quemé la mano. Pero ese elite estaba ahí tan quieto que no podía detenerme. Muy bien. Esta arma. Estoy viendo los detrás mío. ¿Dónde están? Ah. Es un Banshee. Ok. Vale. Vamos entonces hacia la torre. Teniendo esperanza de que no nos ataquen. Eso es Banshee. Y no nos causen problemas. Espero que no. Por aquí hay otro Grunt. Muy bien. Hay rayos. Me están atacando el Banshee. Es hora de ponernos a cubierto. Vale. Aquí adentro creo que no nos puede atacar. Ey. Pero si me está atacando. ¿Qué me está atacando? Es un Grunt. Vale. Porque me cubrió. Muy bien. Muy bien. Al menos ya tenemos un control terminado. Así que voy a intentar con la mochila cohete subir acá a la torre. Eso es. Vamos a echar un vistazo que no hayan enemigos por estos lados. ¿Por qué no? Bien. Y vamos a subir. Por aquí creo que hay un ascensor gravitatorio. Que me permite subir. Excelente. Vale. Vale. Hay una fragata en camino para destruir esa torre en cuanto el escudo desaparezca. Díselo al Covenant Carter. Oh rayos. Rayos. Por poco y me mata. No falta nada. Dos cañonazos y un cañón de combustible. Yo creo que estuvimos muy de suerte. Muy. Muy de suerte. Oh oh. Ok vale. Vamos a alejarnos de ese élite. De hecho para enfrentarlo necesito otra arma. Ey 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 ey. Ok. Vale. Vamos a calmarnos. Vamos a relajarnos porque allá hay otro ground con un cañón de combustible. Vale. Eso es. Corre. Espérate un momento Carter. Creo que esto es muy fácil. Y todos creen que esto es fácil. Vale. Creo que ya están todos los enemigos neutralizados. Así que vamos a desactivar el escudo. Sácanos de aquí. Control. Aquí Lobo Uno. La Torre Uno ha caído. Ya pueden atacar. Que pasen un buen día. Recibido, Lobo Uno. A todas las unidades terrestres. La fragata 318 se aproxima. Y la munición MAC ha sido autorizada. ¿Munición MAC? ¿En atmósfera? Es para llamar su atención. Agárrense fuerte. No. 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 Esto no puede estar pasando. Fragata Grafton. ¿Me recibe? La Grafton está hecha polvo. ¡Hay que salir de aquí ya! ¡Ya! 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 Vale, y cuando parecía de que habían obtenido una victoria, aparece ese crucero y acaba con la fragata. ¿Cuántas personas no murieron en esa fragata solo por destruir una miserable Torre del Covenant? Perdieron una fragata. Eso creo que a nivel militar debe ser bastante, bastante pesado. Bueno, banda, aquí se acaba esta misión. Punta de lanza. Dificultad heroica. Ahí, como pueden ver, está el escudo de heroico para que no piensen que lo estamos ejecutando en otra dificultad más fácil. Muchas gracias por acompañarnos, por favor, compartan el video con personas que crean que les pueda gustar, que les pueda interesar un poco vernos aquí, movernos en esta idea de Halo, que es tan famoso. Y no, nada. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en la próxima oportunidad en esto llamado Halo Rage, o Halo Rage, como quieran llamarles. Hasta luego y que estén muy bien. Chaos.